Ey yo, Bruto Ballemort, la B.A.M., Suraquil Tiritiritiritiritiritirititano de frío, o sole mío, cuando miran ya me he ido Metafísico como de Kiriko, Pío Pío, Kikiriki, guau 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 Si no valéis pagallos, mejor capaos, mejor callaos Igual que Harpo, vendiste cuatro gramos, no creíste capos Y mis cabrones vuelcan botellas de Jägger, ponen a bailar a las más gordas en locales ¿Qué coño hablas de moda noventa? Si a ti nunca te han dado la paga en pesetas Mis truchos dicen dame, dicen dame, dicen droga, Tutto Ballimort, la última cena Dicen de Purn, pero esto sí es un caso, la hostia de tu padre, tu ex y sus abrazos Esos zagales en la estrella se las saben, que hacemos lo que to' esos rappers Pero bien hecho, con un tesoro en el armario, dinero vendrá solo Ali, ali, oh, lloro lo que toco, obviaba fina cara, María Calas Todos los días alguien va por ahí pidiendo bala Macarrean, venden droga, como si nada Pero eso me arpa abajo, no pasa en cara Balazos de fogueo esas niñas con sus raps, el mainstream de España es la tierra de nunca jamás Que me amarás, nunca me fallarás, si no te pongo el culo del color del beat del cash Con los latidos que se me salen del pecho, me rompo la camisa como jogan, como monje Creen que escuchan la Torah con lo que suelto, porque no pillan ni mierda, se quedan de cemento Seis vidas ya he quemado como Antonio Flores Toma niño, te regalo mis galones, no siento los dolores Luis Figo Rap, puto borrego, solo le falta bailar Me sobra escuela y me falta abuela Por eso me echo flores, hasta que duela Si tengo frío, busco candela Y les humillo, me lo tiro a lo panenca Tocado con la mano de Dios, como Diego Pongo a jugar a las muñecas, a esos raperos Maca macarreo, vaci vacileo Muchos lo quieren pero pocos lo tenemos Están rellenando cartillas de rubio Enseñando educación a quien no lo pidió Estábamos aquí cuando todo era un desierto Vamos chucho, mátalos, déjate de experimentos Love is the world, go round, go round, go round No me los trago como a chicles Tomás callaos que los triciclo Vertiendo el sol y sombra por sus sigles Estoy en las ideas Tú, tú valen el amor y en la guerra Me sobra lo que en vosotros falta Me falta lo que en vosotros sobra Tengo amigos de 20 Que os triplican a todos como poco el coeficiente Compré condones por si me buscaba alguna Paso de llamarlas porque me saturan Tú eras mi azúcar moreno Dame veneno Como los chunguitos Les veo desde arriba todos chiquititos Echiendo unas velas por mis chuchitos Ahora todos dicen what up, dicen son Ahora todos van de real, dicen kids when I'm down Ahora como pack, vida de matón Y otro más para London La B.M. jugando de salón Puro loudru, puro sisu Son el oro de Moscú Turifluri igual a Malapu La B.M. jugando de salón 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 La B.M. jugando de salón